Amigos, desde acá presentamos un equipo de reconocimiento facial con un torniquete TS1010 en el cual tenemos un modelo XCHTD en el cual hay que identificar dos cables común y normal open o normalmente abierto el cual se conecta a la tarjeta controladora del torniquete en las borneras de GND, K1 y K2 K1 y K2 depende si es entrada o salida a continuación les mostraré como hacer una entrada con reconocimiento facial en el dispositivo y con esto dar un acceso al torniquete